En Trujillo las aguas residuales se recoleta en un solo sistema, es decir, las aguas residuales domésticas se mezclan con las aguas residuales industriales, comerciales, hospitalarias, etc. Pero ya tenemos establecido el programa de valores máximos admisibles en el cual se va a fiscalizar todo tipo de vertimiento no doméstico y tiene que cumplir necesariamente con lo que está establecido en el decreto 021 que regula la calidad de las aguas residuales no domésticas. Las aguas residuales de casas e industrias pueden ser tratadas y reutilizadas, beneficiando a toda la población y al planeta. Este fue el planteamiento del responsable de gestión ambiental de CEDALIP, Juan Mimbela, en su ponencia del foro Agua y Ambiente, organizada por la UPAO. Las aguas residuales del 99.8 es agua. Entonces el recurso, teniendo una visión a futuro, tenemos que buscar cuál va a ser el destino final del tratamiento de estas aguas residuales. Entonces por allí estamos proponiendo el cambio de tecnología de los actuales sistemas de tratamiento para cumplir primero con lo que está establecido en la normatividad ambiental y posteriormente buscar el destino final de esas aguas residuales tratadas propiciando, por qué no, proyectos de inversión. Para implementar la tecnología de reuso de agua se necesita una inversión de 350 millones de soles. Mire, estimadamente ahorita, de acuerdo a lo que hemos expuesto, son 350 millones de soles. O sea, no estamos hablando de pequeñas obras, estamos hablando de cambiar la estructura, la interestructura del sector de recolección. La hemos dividido en tres cuencas grandes para que todas finalmente vayan a un moderno sistema de tratamiento y con ello propiciar el reuso. Trujillo puede igualar a otras grandes ciudades del mundo, donde la gestión de aguas residuales es muy eficiente.